Lleva por nombre, por el amor a mi madre Aunque me dirían cobardes, a mi no me escucha nada Madrecita llorando, me dice que ya no lo sé La vida se está acabando y ni temo que me abandone Adiós, por el amor a mi madre Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos querentes Adiós Cualquier sacrificio Antes de que no sea muy tarde Voy a quitar el enemigo Sé que no soy un cualquiera Si aún me viven de madre Si no llorí tanto tierra Como la pluma en el aire Adiós, porque ya te digo Adiós, mujeres, alegrías Adiós, amor y mis amigos Adiós, los padres, los veré Adiós, los padres, los padres